Música Allá en el Nio Pajama, donde me hace tantos mares, donde vive Rosa Hermenia a los días, Y de mí a la dueña de mis amores En el Día Palma, en el Tamarco En el Día Palma, en el Tamarco Toda la policía se la llevó ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Se la llevó! ¡Ay, ay, 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 ay! Andan a Michel, estaba en el puerto Andan a Michel, estaba en el puerto Cansando vivo, pero a los muertos Cansando vivo, pero a los muertos ¡Ay, ay, caramba! Pero a los muertos ¡Ay, ay, caramba! ¡Llorando! ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Sobrimo! ¡Andy Gutiérrez! ¡Batata! ¡Eso sí! ¡Ah, pues ya vaya! ¡Bueno, Daniel! Domingo 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 Domingo